Buenos días muchachos, en esta oportunidad vamos a trabajar en nuestro segundo lapso en el área de castellano para los estudiantes de cuarto año. Recordemos que las actividades van a ser entregadas a manuscritos y deben cumplir con una serie de normativas como son la portada y alisar la escala de estimación, que son elementos importantes para evaluación. Ahora bien, nuestro primer contenido que vamos a trabajar en este segundo lapso es el rol de las mujeres en el edad media. Recordemos que nosotros trabajamos en lo que era la ética vieja y la ética española. Ahora vamos a cambiar un poco esta visión y vamos a ver cómo se observan diversas temáticas en cuanto a la edad media. Uno de los temas fundamentales de la edad media es el rol de la mujer. ¿Qué función cumple esta bajo las directrices o bajo el patriarcado que existía en el momento? Recordemos que el patriarcado va a surgir mucho después, ya que la mujer poseía características distintivas de la vida del hombre anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el hambre de la mujer, porque una mujer totalmente sumisa, es decir, que no puede levantar la voz, que debe seguir el mandato del hombre, totalmente dependiente a ella, lo que le pueda ayudar, lo que le pueda dar, no tenía derechos para decidir o exigir, ya que era totalmente vulnerado sus derechos. Asimismo, era del hogar. ¿Qué quiere decir esto? Ella era la que cuidaba a los hijos, que debía cocinar, que debía esperar a tener la disposición del hombre, durante la edad media, no solamente se puede observar el rol de la mujer como decaído, sino que también se puede observar cómo el hombre muestra un patriarcado totalmente dominante. Por eso, en esta oportunidad vamos a leer un cuento del dominicano Juan Bosch, que se titula la mujer. Entonces, yo quiero, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a tener dos actividades evadictivas donde usted nos va a indicar cómo ha sido esa evolución de la mujer, si ha venido decayendo o si la mujer ha tomado más fuerza durante todas las épocas. Primero va a ser un informe escrito y luego va a ser la comprensión de este cuento que les estoy mandando a leer. Muy bien, muchachos, pero para poder realizar estas actividades es necesario que usted con dosis, ¿verdad? Que es la edad media, que es una investigación que usted deberá realizar y así mismo identificar cuáles han sido los avances, cuáles son los derechos que ha asumido la mujer o que ha obtenido con la lucha, con su esfuerzo, la mujer. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.